Con la afirmación de que ya no engaña a nadie, ya no engaña a nadie con lo que dice Pedro Sánchez en el día de hoy, con lo cual empieza a decirnos cosas de 2050, porque claro, cuando llegue el 2050, nadie se acordará de lo que dijo. A mí, que he sido un gran defensor de hacer política pensando en esa España a largo plazo que vamos a construir, me ha parecido un poco una tomadura de pelo esta presentación. Estamos en un momento muy difícil, es verdad que comparto, por ejemplo, las palabras del señor Casado, que ahora mismo tenemos unos retos en España a corto plazo muy importantes que atender, para hacer esa gran presentación en ese estilo. Hay partes que comparto, que la música puede sonar bien, pero luego cuando entras en el plan para ver exactamente a qué se refiere, no acaba de plasmar en detalle lo que yo esperaría. Voy a un ejemplo muy concreto. Todos estamos pensando cuál va a ser el futuro de las pensiones en nuestro país. El resumen ejecutivo de esto lo tenéis en la página 201 del plan este de 676 páginas que ha presentado ayer el señor Sánchez. Pues al final, para ellos, el problema de las pensiones se solucionaría con trabajar más, que las personas trabajáramos durante más tiempo, intentar que fuera compatible, y con una eficiencia del gasto público. Oye, que por cierto, ¿por qué la eficiencia del gasto público no empezamos a aplicarla desde ya? ¿Por qué tenemos que esperar a ese 2050? Lo que quiero decir es que es poco ambicioso, habla de unos porcentajes de paro en 2050 que teníamos en 2007, es decir, habla de dentro de 30 años unos porcentajes de paros que teníamos hace 13 años, y al final es tirar la pelota hacia adelante, hacer un discurso ilusionante para parte de los españoles, como decía la señora Díez, que todavía confían en él, pero en el fondo es una falacia, es una mentira, y lo más triste de todo es que...